¡Hola muy buenas a todos! ¡One more time! Seguramente en el título, este será uno de los últimos vídeos que suba por lo menos hasta que haya una siguiente actualización, porque la verdad es que ya no me quedan alicientes, sí que puedo ponerme algún, me gasto el dinero en alguna cosita de estas y tal, pero realmente ya son muy caros, fijaos que para el siguiente Chainsmaker, para un Chainsmaker son 20 duodecillions, 20 duodecillions para un Chainsmaker, o sea, realmente empiezan a ser ya las cosas, y ya he conseguido, creo que he conseguido absolutamente todos los logros y los tal que te dan con el evento de Navidad, con el de Halloween, Cupido, con el de todos, o sea, creo que he conseguido absolutamente todo, creo que la única mejora que me queda por comprar es la de los gatitos esta aquí, que cuesta 774 duodecillions, pero realmente dices, ¿para qué? Para conseguir más galletas, pero es que ¿para qué quiero más galletas? Ha llegado un momento que, bueno, fijaos, voy a hacer ya aquí lo del Legacy, ya nada más empezar, porque es que ya... Bueno, espera un momento, antes de lo del Legacy, vamos a ver, porque tengo aquí lo de los conjuros, esto es lo de la Torre de Mago, todavía, bueno, tienes conjuros, tienes 93 puntos de magia, y este hechizo cuesta 31, esto es para hacer hechizos, 39, 65 cuesta, y lo que hace este, por ejemplo, es que te hace que spawnee una galleta dorada, con lo cual consigues, pues, más galletas, pero te puede salir el tiro por la culata, un 15% de posibilidades de que te salga el tiro por la culata, que lo que hace es que te sale una galleta, pero de las malas. Vamos a gastarlo simplemente porque sí, y nos ha salido algo, ah, no, Backfire nos ha salido, efectivamente nos sale una mala, pero bueno, clicamos en la buena que nos ha salido, porque sí, bueno, clicamos en la mala y ¿qué es? Se nos reduce la producción a la mitad, pero bueno, aquí tenéis pues eso, hechizos, vamos a hacer esto, ¿esto qué es? A ver, todos los buffs ganan un 10% más, duran un 10% más de tiempo, hasta 5 minutos, pero con esto se acortan, si me hace Backfire, 15% de Backfire. Vale, pues sí, mira, me ha salido bien, y esto pues ahora dura más tiempo. Pero bueno, es que realmente, y lo que he dicho, ya he conseguido prácticamente todo, o sea, ya no, lo del panteón ya lo tengo aquí, pero realmente aquí no se desbloquea nada, simplemente tienes esto y los cambias cuando te da la gana, hasta 3 cambios por hora. El único minijuego que mola bastante es el del jardín, que por cierto, fijaos que tengo solo 7 semillas de 34. Podría ponerme como objetivo conseguir más semillas, pero es un proceso muy lento, y realmente las semillas es para conseguir luego un porcentaje extra de galletas y ese tipo de cosas. Y ya digo que es que más galletas ahora ya, o sea, no hay nada que me quede, ya he pasado todo lo de la abuela, las abuelas malvadas y todo eso. Bueno, tengo aquí, mira, gasto un esto de azúcar y duplico mi producción durante una hora. Pero bueno, ya digo, vamos a hacer lo de Legacy para que veáis que realmente, incluso en lo de Legacy, tengo ya todas las mejoras compradas. Y eso que había algunas que valían varios billones. Pero ya tengo, mira, ahora mismo tengo para gastar 3,477 billones. Pero ya lo tengo todo comprado. En la siguiente actualización espero que metan más cosas por aquí. Que sean ya carísimas, que cuesten trillones o cuatrillones, ya rollo que tenga que pasar mucho tiempo. Porque bueno, yo llevo poco tiempo jugándolo, no sé si una semana o una semana y pico, pero en total a lo mejor entre las veces que he dejado el juego parado y farmeando, mientras yo me voy a dormir o lo que sea, me dejaba el juego abierto y el autoclicker ahí para ir farmeando galletas, pues a lo mejor en una semana que llevo jugando tengo ciento y pico horas. Ya digo, activas, activas, activas. A lo mejor, bueno, a lo mejor 30 o una cosa así, que no es poco para una semana o así. Pero bueno, vamos a reencarnar, no podemos comprarnos nada nuevo, tenemos ya todas las mejoras absolutamente todas puestas. Entonces nada, nos reencarnamos. ¿Cuántos puntos de prestigio tenemos ya? 6,2 billones. Con lo cual es que fijaos, ya también nada más empezar ya pierde un poquito la... Bueno, mola, justo al principio mola porque empiezas. Empiezas a comprarte un montón de cosas y es que empiezas a ganar dineros, a ganar galletas súper rápido. De hecho ya produzco 11,5 millones de galletas, que eso porque ya tengo el prestigio, porque si no tardaría horas y horas en conseguir la producción que tengo ya. Pero claro, es que tengo un... ¿Qué es? Un 6,2 billones por ciento de galletas extra. O sea, es un poco ya exagerado. Nos compramos todo eso de ahí y ya podemos ir con el Changemaker, nos podemos poner hasta 100 Changemakers. Podríamos hacer ahora lo del dragón, que lo hacemos en un momento. Bueno, el momento no, porque hay algunos que son para 100 y 200 de cada uno de esos, pero bueno, tenemos lo de Navidad, que fijaos lo de Navidad. Es que mira, vamos a hacer... Ostras. Fijaos ya la cantidad de cosas, de mejoras que nos podemos poner. Para lo de Navidad, mira, fijaos. Vamos a ver lo que nos cuesta evolucionar hasta el Maximum Santa, el Santa Claus este ya poderoso. Ya está. Que realmente cuesta muy poco. Tendrían que hacer... De hecho, más cosas de estas estarían bien. Actualmente solo hay dos. Está el dragón, que lo puedes ir mejorando varias veces más, que ya lo he conseguido muchas veces. O sea, no me costa... En cinco minutos lo podría tener hecho. Pero luego está lo del Santa Claus, que sí que tiene bastantes evoluciones, pero son muy poco caras. De hecho, que llegas hasta el final enseguida. Entonces, no sé, vamos a comprar cosas. Sí que te desbloquea cosas molonas. El Ultimate Santa. ¿Es el Ultimate o el Final? Final Claus. Ultimate Santa, Final Claus. Es lo mismo. Pero bueno, fijaos. Las mejoras estas de Celestiares las tengo todas. Absolutamente todas. Aquí las mejoras me quedan muchas, pero... Creo que he llegado a tener... De hecho, justo antes de que hiciera lo del Prestigio, creo que la única que me faltaba era esta de aquí. Creo que solo me faltaba el gatito este de aquí. Y ya hubiera tenido todas. Incluso en los logros hay un logro que mola, que es este de aquí. Que te tienes una oportunidad en 500.000 cada segundo de ganar este logro. Y este logro se llama Pura Suerte. Pero una posibilidad entre 500.000 por segundo, eso sí. Pero bueno, la he conseguido. Y nada, es que lo tengo prácticamente todo. Ahora esta partida no, porque me faltan muchas cosas por desbloquear y tal. Pero que vamos... Uf, se me está lagueando. El autoclicker clica demasiado rápido. Uf, 443 ahí en un momento. Pero eso, ya llega un momento en que ya no tengo aliciente. Ya no me queda nada por desbloquear. El dragón ya lo he conseguido llevar al máximo muchas veces. Los logros ya los tengo de estos de aquí celestiales. Todos, ya tengo todo. Y ya, es que conseguir más de esto, pues realmente no es que digas... Pues me va a suponer una mejora y algo nuevo para el juego. Lo que sí que me gustó fueron los minijuegos. Cuando los descubrí. Llevaban tiempo ya, creo. Pero bueno, yo empecé a jugar hace una semana o así. Pero no lo sé. Algo hasta la siguiente actualización. Que le metan, no sé, más minijuegos. Espero que le pongan, sobre todo, más mejoras de estas. En plan que sean súper caras. Esta ya llega un momento en que es muy cara, pero ya no te vale la pena. Entonces, que metan más mejoras. Que eso realmente no costaría mucho. Meter más mejoras de estas. Que sean bastante más caras y tal. O más minijuegos. Que el juego de Halloween o el de Cupido, aquí del amor. Pues también tiene cosas como lo del dragón o lo de la Navidad. Cosas que vayas desbloqueando por aquí y añadiendo. Supongo que lo harán. Porque actualmente solo hay dos cosas. O sea, está claro que más adelante van a meter más cosas por aquí para ir subiendo los stats con los prestigios. Bueno, los prestigios no. Con lo de las... Mira, ya cuánto tengo de aquí. Con lo de los eventos de temporada. Pam, 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 pam. Mira, ya tengo ahí todo. Algo que me faltaría sería activar más cosas para conseguir más logros de estos de Cupido, de Pascua. Los juegos de Pascua ya los... En la partida anterior los conseguí todos, creo. Creo que se supone que van saliendo poco a poco conforme pasa el tiempo. Pero ya lo dejé varios días ahí a tope y cogiendo todas las galletas doradas y de todo. Y ya no me daban nuevos, o sea... Ya, cogemos este y este, este, pam. Nada, en un momento 265 Octillions. He llegado a tener Decilions por segundo. Sin ningún tipo de boost, ¿no? Creo que eran 12 Decilions por segundo. Que bueno, pues no está. Está bastante rapidito. Pero digo, este va a ser el último vídeo. Yo simplemente, pues eso, para que veáis pues todo lo que he conseguido aquí. Para que veáis pues eso, cómo está el juego hasta ahora. Cómo he conseguido todo. Y eso, a esperar la siguiente actualización. A que metan más cosillas interesantes. Espero no enganchar más. Ya digo, si empezáis a jugar a este juego os vais a enganchar. O sea, este juego le meten droga o algo. Porque he estado, ya digo, es el juego que creo que más horas lo habré jugo a una semana o algo así. Sí que es verdad que muchas de esas horas han sido yo yéndome a dormir. Pero me lo dejaba farmeando. Bueno, os repito aquí el truquito que hay. Muy bueno. Por si no lo visteis en el vídeo que subí. Para dejarlo, tú te vas a dormir y te lo dejas farmeando con autoclick. Y no te pierdes ni una sola galleta ni un solo reno de los que salen. Lo minimizas así. Lo haces más o menos. Bueno, eso es el Vegas porque estoy renderizando ahora mismo. Ah no, ya acabo de renderizar. Estoy renderizando el vídeo del Hand Showdown que lo vais a ver hoy. Pues nada, te lo dejas aquí clicando y cada vez que aparece una galleta solo aparece en el cuadrito que tienes de la ventana. Solo aparece por aquí. Lo puedes hacer todavía más pequeño si quieres. Entonces cada galleta que sale la coges automáticamente. Entonces todos los boosts de por 7, por 777 y todo lo que sea, no te pierdes ni uno. Entonces te vas a dormir, te quedas como AFK, pero no te pierdes absolutamente ningún boost. Con lo cual aumentas un montonazo de cuando te despiertas y dices, hostia, estoy forradísimo. Pero bueno, ahí tenéis ese pequeño truquillo que os dejo. Que la verdad es que no está nada mal para farmear cuando os vayáis. Y nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Esto igual queda un vídeo cortito. Tampoco he dicho nada especial. Simplemente os he dicho que por quinta vez en este vídeo. Que ya nos veremos en la siguiente actualización cuando metan cosas interesantes. Porque ya tengo ganas de ver qué cosas nuevas le meten. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Si lo queréis empezar a jugar, tened en cuenta que os vais a viciar muchísimo y vais a estar enganchadísimos. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh yeah. ¡Gracias!